Oscar Pizarro, junio de DC, va a dictar tres meses de prisión preventiva, ellos irán a la cárcel de Najayo y será el próximo 2 de noviembre que el sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional va a realizarle esta medida de gobernación. Ahora, con relación, con relación a los jóvenes, Menz y Amarante Díaz, José Isar Martínez, el juez tiene que hacer las siguientes puntualizaciones. Fíjense, si esos jóvenes que están ahí, fueran procesados por homicidio solamente y no por un atraco, entonces es evidente que ellos no podrían ser acusados de complicidad. ¿Por qué? Porque la complicidad en el homicidio deviene antes de que se produzca el hecho. Pero después de un homicidio se cometió, ellos no pudieron llevar ningún acto preparatorio para que se cometiera un homicidio que se ha protegido. Ahora, resulta que si ellos fueron acusados también, traos culpables de atraco, y en la casa de ellos no hubieran encontrado evidencias de que ellos ocultaron... ... 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